Independiente Santa Fe, entre las funciones que viene trabajando con la comunidad en el proyecto Santa Fe Social, dono 50 becas para que los niños del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sean parte del proyecto con el cuadro cardinal. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene un proyecto que se llama El Derecho a la Felicidad, que busca que todas las empresas del país privadas o del Estado se vinculen y promuevan programas de responsabilidad social para los niños del país. Independiente Santa Fe, firmamos un convenio hace un año en el cual nos comprometimos conjuntamente y ellos nos otorgaron 50 becas para los niños que tenemos bajo protección. Esas 50 becas son para formar a los niños durante un año en las escuelas de formación. Nuestros niños se entrenan los martes, jueves y sábados. Nos dan los profesores, todo el equipo técnico, los médicos, nos capacitan a nuestros niños, son becas totalmente regaladas para nuestros niños. Se hizo un proceso de selección a los niños que tenemos bajo protección. Se escogieron niños que les gustara el fútbol, que tuvieran actitudes que académicamente rindieran y que su comportamiento fueran buenos. La imagen del programa es el volante venezolano Luis Manuel Seijas, que no solo asistió al evento de la entrega de las becas, sino que fue el promotor de ayudar a conseguir balones, guayos y uniformes a los niños becados. El último de que ellos puedan tener hoy unos buenos implementos, unos elementos adecuados para que puedan practicar, eso los va a ayudar a hacer muchísimo. Uno de los protagonistas de la ceremonia, muestran las becas, que no crecen como persona, no deja de gente, así como en las ciudades donde no sé, es muy positivo. Que luchen por sus sueños, que nunca dejen que nadie les diga que no pueden hacer nada, por muy complicado que sea. Entonces simplemente eso, eso fue lo que me inculcó mi mamá siempre y bueno, eso es el mensaje que les intento dejar. Uno de los protagonistas de la ceremonia mostró su felicidad y expresó su agradecimiento por el vínculo que se formó entre el ICBF y Santa Fe Corporación Deportiva. ¡Gracias!